Este viernes 6 de agosto a las 6 de la tarde, la cita virtual es con Nuestra Basílica. Inicia el ciclo de conferencias, la primera con el profesor universitario William Pasuy, el tema Características Arquitectónicas de Nuestra Basílica. Los invitamos a conectarse para valorar con buen criterio y aprecio esta joya arquitectónica, histórica y religiosa que nos convoca. Transmisión especial con el apoyo de Paso Televisión y retransmisión en nuestras redes sociales.